Profesional explica la situación de los jubilados con respecto a las obras sociales. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. Salta, redacción voces críticas, la situación del PAMI en Salta es lamentable. Jubilados deben esperar por meses para recibir una buena atención médica. En este sentido, autoridades recuerdan que hay un decreto nacional que le permite al adulto mayor elegir permanecer en su obra social de interés. Pueden seleccionar estar cubiertos por la prepaga que consideren o permanecer bajo la misma obra social que tenían cuando estaban en actividad. Sin embargo, la persona en cuestión debe iniciar una acción judicial en la Justicia Federal apenas se jubila. De esa forma, los aportes que se estaban depositando en el PAMI o el IPS, en el caso de los administrativos, pueden utilizarse para costear parte de la cuota de la obra social que seleccione. Al respecto, el profesional Guillermo Segón aseguró que puede cambiar a cualquier obra social sindical. Cuando nos jubilamos, no queremos cambiar de obra social porque el medio que nos atiende trabaja con esa obra social. Queremos mantener el mismo nivel de atención. Por ese motivo, se puede, a través de una instancia judicial, solicitar que los aportes que no están haciendo al PAMI vayan a la obra social a la que queremos estar afiliado, explicó el profesional. A lo que recordó que existe un listado de obras sociales que reciben jubilados, aunque ese listado es bastante breve porque casi ninguna obra social quiere recibir a los jubilados. De cualquier forma, la persona puede ingresar en alguna de estas prestaciones si así lo desea. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.